Año de 1995 Merito el 5 de octubre, no quisiera recordarlo Él se hallaba en Churumuco, sus amigos visitando Lo traicionó una mujer, solo así podían matarlo El día 26 de agosto, a su hijo se lo mataron El motivo no se supo, lo mató su primo hermano Y en el rancho de Antigo, él fue y les mató un granado Tenía suerte en los amores, porque era bien parecido Ayudó muy bien su pueblo, lo recuerdan sus amigos Un bien con un mal se paga, así lo marca el destino Se lanzó pa' presidente del pueblo de Turicato Sabían que no se vendía, el famoso candidato Detendieron una trampa, lo mataron a balazos Pero quedaron tres hijos, que a su padre lo vengaron El día 20 de diciembre, fíjense lo que ha pasado En una cruel emboscada, cinco muertos levantaron Murió Bolívar Galván, y también Mano en su hermano Le mataron a su esposa, su cuñada y su cuñado Y en el rancho de Antigo, también su padre mataron Ay, les va la despedida, pero pongan bien cuidado Que allá en el rancho de Antigo, los galvanes se acabaron Todo por culpa de Tacho, que mató a su primo hermano